Frentistas afectados por las obras del Metrobús presentaron en la sede central del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones un pedido de destitución o remoción en sus cargos para José Rivarola y Guillermo Alcaraz. Pedir la destitución, o mejor dicho, la desvinculación de los señores ingeniero José Tomás Rivarola y el señor licenciado Guillermo Alcaraz. El tema es lo siguiente, el ministro hace 15 días cuando tuvimos la reunión había dicho que esto era un fracaso. En menos de 15 días le está cambiando de idea. Quiere decir que esta gente sigue insistiendo en algo que no se puede defender. Están defendiendo lo indefendible. Entonces nos dimos cuenta que esta gente está influyendo en la inteligencia y en la coherencia de nuestro ministro nuevo. No da lástima lo que está sucediendo, que no quieren escuchar la ciudadanía. Ellos entre cuatro paredes solucionaron. Entre Alcaraz, Rivarola, Motangil, poniéndole a Motangil como el buenito de la película y a Obras Públicas como el malo de la película, mientras el Estado paraguayo ha sido violado totalmente por esta empresa portuguesa. Esa es la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque ha causado más daño y perjuicio que una obra. Ahora, lastimosamente, eso es lo que está sucediendo. No existe obra, pero sí existe daño y perjuicio. ¿Y quién es el culpable verdadero? El ejecutor este que es Motangil, por la ineficacia. Si ellos no tenían el, digamos que ellos siguen hablando y diciendo que no, que el problema es el dominio público, ¿para qué tomaron la obra si no estaba liberado? ¿Por qué destruyeron? Es totalmente irresponsabilidad de esta empresa portuguesa lo que hicieron. El señor Edgar Gil, uno de los afectados y representante de los frentistas, trató de irresponsable al intendente de la Municipalidad de Asunción, Mario Ferreiro, por otorgar al MOPC el permiso de ingreso a la ciudad capitalina para la continuidad de las obras del Metrobús. Yo pienso que es un irresponsable total Mario Ferreiro. Viendo todo el desastre que ocurrió allá, ¿cómo va a permitir que entre en Asunción? Es una irresponsabilidad total de él. ¿Cómo él va a decir que venga nomás, pero tiene que arreglarse con la gente? ¿Recuerdan ustedes que el señor Guillermo Alcaraz y el señor ex ministro Jiménez Gaona, los dos dijeron por la prensa, estamos aprendiendo de nuestros errores. Lo que sucedió en San Lorenzo no sucederá en Fernando de la Mora, dijo. Y fue peor. Fue toda una mentira como siempre. Hasta el momento, según datos brindados por los frentistas, en total 195 locales se han visto comprometidos con los trabajos del Metrobús y unas 1.200 personas han quedado desempleadas.